Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Zica y les doy la bienvenida al podcast de Leer a la Cámara. La propuesta de hoy es revisar la pregunta por la participación del sujeto en el padecimiento, es decir, ¿cuál es el lugar que ocupa la subjetividad en relación al síntoma por el cual consulta? Este es un interrogante que suele cerrarse con rapidez, pero sin embargo, sigue abierto por su importancia clínica y actualmente me da la impresión que podríamos decir que las respuestas se reparten según dos lecturas. Por un lado, la hipótesis que postula que el sujeto busca el displacer bajo la forma paradojal del goce y por otro lado, la tesis que plantea que el síntoma está determinado por lo simbólico, es decir, el automatismo de la cadena significante sin ninguna participación subjetiva. Para decirlo de manera resumida, podríamos designarlas como las teorías de la responsabilidad subjetiva o la teoría de la determinación. En un caso, habría una total participación del sujeto en su padecimiento, mientras que en el otro ninguna implicación. Hoy voy a proponerles que es posible encontrar una tercera lectura en la enseñanza de Lacan, particularmente a partir del año 1960, que es un momento en el que modifica sustancialmente su hipótesis sobre la estructura del sujeto. Esta tercera hipótesis podríamos nombrarla como la de la respuesta subjetiva. Es decir, entonces tendríamos, por un lado, la tesis de la responsabilidad plena del sujeto en su padecimiento sin la participación del otro. Por otro lado, la determinación absoluta de la cadena significante sin la participación del sujeto. Y en tercer lugar, la respuesta del sujeto a lo ofertado desde el otro en un movimiento dialéctico y ético entre los dos campos. Cuando nos detenemos en la pregunta acerca del lugar del sujeto en sus síntomas, vemos que tenemos que diferenciar de entrada dos temas. Por un lado, cuál es la estructura de la subjetividad para el psicoanálisis y por otro, cuál es la teoría causal sobre los síntomas. Es decir, la respuesta que nos podamos brindar va a ser el resultado de estas dos temáticas que en verdad se recubren. Así que, si uno se remite a las ideas que circulan en nuestros ámbitos de formación, va a encontrar estas dos posiciones a las que hacía referencia. En primer lugar, un paradigma que parte de considerar al sujeto como cuerpo hablante. Porque la sede del sujeto, desde este punto de vista, es el cuerpo real y la sustancia gozante, y los síntomas darían cuenta de una búsqueda gozosa del displacer. Como resultado de estas ideas, la dirección de la cura consistiría en que el sujeto se haga responsable de su propio voz. En segundo lugar, el otro paradigma que recorta de la enseñanza de Lacan, la lectura sobre el automatismo de la cadena significante, que al funcionar de manera céfala, determina al sujeto en sus actos sintomáticos desde el lugar del otro. Y esto en términos de un saber no sabido. Esto tiene en su enunciado una forma similar a los planteos que Lévi-Strauss hizo acerca de la primacía de la estructura sobre el sujeto, al punto en el que Lévi-Strauss, como sabemos, sostiene que el sujeto queda disuelto en las estructuras, y que la articulación acéfala es lo que produce las repeticiones. Mi impresión es que estas dos posiciones que se sitúan en los extremos, una de la otra, dejan de lado algunos de los aspectos cruciales de la teoría lacaniana. La teoría de la responsabilidad subjetiva por el propio voce parte de una premisa que no está en Lacan, y es la idea de que el sujeto tendría como meta la búsqueda del displacer como esto fuera el soberano bien, o el horizonte de todos los movimientos. Ahora, si uno busca en los textos lacanianos, no va a poder encontrar semejante hipótesis porque Lacan, desde el seminario sobre la ética y la invención del objeto A, acentúa la idea de que, si bien hay una pérdida que produce la estructura por efecto de lo simbólico, esta pérdida no tiene una cualidad a priori para el sujeto, ni placer ni displacer, porque lo real para Lacan no tiene cualidades. Por otro lado, la teoría del automatismo de la cadena del significante es algo que efectivamente puede verificarse en los textos lacanianos. Es algo que está desarrollado en el escrito sobre la carta robada y especialmente en el seminario 2. Pero me da la impresión que Lacan es bastante claro a partir de 1960, cuando a esto le agrega la dimensión del deseo, del acto y de la ética del lado del sujeto. Porque en este punto surge una pregunta. Si los síntomas están determinados por el propio empuje de la cadena del significante, de manera céfala, ¿cómo se cortaría con la repetición? ¿Sólo por un acto de lectura? ¿Cómo se produce el corte con la repetición? ¿Dónde quedarían la dimensión del acto y de la ética? Y si el sujeto se reduce a un texto o a un asunto o a un tema, ¿dónde queda situado el concepto del deseo? ¿No hay condición particular? Justamente a estos tres elementos, al deseo, al acto y a la ética, Lacan va a conjugarlos con la insistencia automática del significante, particularmente a partir del seminario 11, cuando elabore la constitución subjetiva en términos de alienación y de separación. Allí lo que va a poner de relieve es que el sujeto es una instancia ética que responde al ofertado desde el campo del otro como discurso. Ya desde el seminario 10, cuando ensaya la formalización de la constitución del sujeto en el esquema de la división matemática, Lacan afirma que el sujeto surge en el campo del otro, como campo de significantes, pero no queda hecho a rodajas, hay un resto. Es decir, no pierde su condición particular. Y así es que, en el seminario sobre los cuatro conceptos fundamentales, Lacan expone su conceptualización sobre la subjetividad según dos tiempos lógicos, alienación y separación. El primer tiempo, el de la alienación, es el que marca la división inaugural del sujeto por el encuentro con el lenguaje. El fading subjetivo que conduce a definir al sujeto como lo que un significante representa para otro. Ahora bien, de ningún modo esto tiene que ver con una alienación a la madre o a ninguna boca de cocodrilo, sino que es el tiempo lógico del encuentro con la estructura descarnada del lenguaje. El primer par de significantes, diríamos, la que produce la falta en ser inaugural. La alienación, entonces, es el hecho de nacer dividido por el efecto del significante, la pérdida de la mismidad, dirá Lacan. Y precisamente, respecto de esta pérdida inicial del ser y del objeto producidas por la estructura, Lacan afirma que habrá un segundo tiempo lógico en el que el sujeto logra un recupero parcial mediante la función de la historia y del deseo del otro. Este segundo momento lógico, que Lacan llama separación, tampoco significa literalmente separarse o lograr autonomía, sino una maniobra o estrategia del sujeto que consiste en recuperar algo del ser y del objeto perdidos por estructura mediante la función de la pregunta dirigidas al otro y a su deseo. Por así decirlo, si del encuentro con el lenguaje nada soy y no sé qué querer, Lacan nos propone la idea de que se produce un recupero del ser y del objeto causa del deseo a nivel del discurso del otro. Es decir, ¿qué soy ahí o qué hay que querer? Lacan lo ejemplifica con las fórmulas ¿qué me quiere o puedes perderme? Con lo cual, lo que afirma Lacan es que el sujeto, en el momento de la separación, toma una posición, viene a jugar su mano, dice, se localiza en relación con el deseo del otro. Por supuesto que es un tiempo lógico, mítico, no fechable y que en todo caso podrá ser leído en retroacción por sus efectos. Entonces, el momento de separación implica en sí mismo una dimensión ética, tiene un estatuto de acto y consiste en una estrategia que se cristaliza en la fórmula del fantasma. Como ustedes recordarán, el fantasma es ubicado en el grafo del deseo del lado de las respuestas al significante de una falta en el otro, porque constituye, según Lacan, la localización en la escena del sujeto dividido. En el grafo del deseo, también se puede advertir que si bien la condición estructural del sujeto es su división, sin embargo, se localiza y se sitúa en la escena fantasmática como respuesta al deseo del otro. Entonces, lo que me interesa remarcar para argumentar la idea principal que intento proponerles hoy para la investigación es que Lacan afirma que en el momento de separación el sujeto responde, se localiza, se posiciona, respecto y en relación a lo que es ofertado desde el otro como discurso. Y esto, por supuesto, que no está producido por una energética o la sustancia gozante, ni tampoco está determinado por la cadena del significante, sino que supone las dimensiones del acto y de una ética en términos de respuesta. Es decir que aquí, en torno a las operaciones de alienación y de separación, se forja la hipótesis lacaniana del sujeto como respuesta de un orden ético a lo que acontece en el campo del otro. Ya no se trata para Lacan de una pura determinación significante. Tampoco es el retorno del individuo aislado bajo la forma de un cuerpo gozante, sino que lo que propone a partir de 1960 es una lógica que se produce en relación dialéctica entre dos campos que, a pesar de ser dos campos, no pierden sus particularidades. Y esto, mediante las funciones del deseo y del acto. Deseo del lado del sujeto, deseo del lado del otro, y el fantasma como el nudo que los articula. Es por eso que la lógica de inmicción de otredad que nos propone Lacan en la consideración del sujeto no implica la disolución del sujeto en el otro, sino justamente un espacio entre que contempla los dos lugares. Esta escena en la que se sostiene el sujeto, el fantasma, es susceptible de ser leída mediante la función de la repetición, es decir, la posición repetitiva que el sujeto asume frente a las figuras del otro. De aquí deriva el padecimiento sintomático para Lacan, de la puesta en acto repetitiva de una escena que no contempla al deseo subjetivo. El síntoma es la tensión entre el deseo y lo que se repite. Esto significa que el dolor o el padecimiento no es algo buscado, según la hipótesis del goce del cuerpo y de la responsabilidad subjetiva, pero tampoco podría ser considerado como el producto de la repetición acéfala de cadenas significantes, como propone la tesis de la determinación simbólica. Lo que encuentro en los textos lacanianos es una articulación entre determinación y respuesta, en la que el síntoma será un efecto o resultado de la posición del sujeto en el fantasma, que a su vez, en el mapa conceptual, constituye la respuesta al deseo del otro. Dicho de otro modo, el síntoma para Lacan es el efecto de la puesta en acto repetitiva de una posición respecto del otro que entra en conflicto con el deseo particular. Pensemos en un ejemplo. Alguien dice, quiero X, pero siempre termino siendo Y. El padecimiento es el resultado del conflicto entre el deseo y lo que se repite en acto. En esa brecha es que se produce el fracaso que implica el síntoma. Sin el deseo del lado del sujeto de que se produzca X, pero siempre le sucede Y, no habría síntoma. No habría quien sostenga el padecimiento. Por eso, no es posible plantear que sea la cadena simbólica en sus repeticiones acéfalas las que estén en la causa del síntoma. Que algo se repita no necesariamente será sintomático en el sentido del sufrimiento. Porque alguien, la instancia que Lacan designa como sujeto deseante, es la que en todo caso, desde su ética particular, podrá sostener que algo es síntoma o no. No hay una objetividad en este punto. Lo mismo cabe decir en relación a la hipótesis sobre la responsabilidad subjetiva, porque para Lacan, el dolor, como decíamos, no es algo buscado en sí mismo, sino un efecto. Y, por lo tanto, la noción de responsabilidad no es algo que el autor utilice. Para terminar, lo que me resulta importante aclarar es que el término respuesta en absoluto es equivalente al de responsabilidad. Porque la categoría de respuesta siempre será en relación a lo que proviene desde el otro. Mientras que responsabilidad supone algo que ocurre por entero del lado del sujeto, considerado como uno del cuerpo. Es por eso que, en esta nueva lógica que nos presenta Lacan a partir de 1960, habrá un grado de determinación o de coerción en la respuesta subjetiva. Porque el sujeto, claramente, no elige el discurso que lo preexiste. Pero, sin embargo, sí habrá elección entre los términos ofertados. Es el sujeto, desde la condición particular del deseo, quien va a tener a su cargo el acto de corte con la repetición. Pero, en el transcurso de un análisis, esto será posible solamente luego de la lectura de la escena fantasmática. Lo que se abre en un análisis es la posibilidad de rectificación de la respuesta. O, dicho de otro modo, la posibilidad de elección que se abre a partir de un cambio en la posición fantasmática. Hasta la próxima.